Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos en vivo en este momento enlazándonos hasta Torreón, Coahuila, con nuestra corresponsal vía satélite, Sandra Gómez, con los detalles del lamentable deceso, el asesinato de Javier Hernández Rodríguez, el hermano de Pablo Montero. Adelante, por favor, Sandra, con tu reporte. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y efectivamente, nos encontramos aquí a las afueras de la vivienda de la familia de Pablo Montero, en donde durante prácticamente toda la mañana hemos estado aquí muy al pendiente. Habían estado llegando algunos familiares, amigos cercanos, obviamente para poder dar el pésame a la madre de Pablo Montero. Y bueno, a las cuatro de la tarde del día de hoy, tentativamente, se realizó una misa, en el cual, pues obviamente también acudieron amigos muy cercanos a esta familia. Y tenemos entendido que más tarde habrá una reunión en privado. Obviamente no van a estar los medios de comunicación y va a ser algo mucho muy privado. En estos momentos hemos estado observando también que han estado viniendo ya algunos familiares después de la misa que tuvieron en el Centro Saulo, aquí en la ciudad de Torreón. Ante esos hechos lamentables que ocurrieron aquí en la comarca lagunera, pues obviamente consterna, no solamente al medio artístico, sino esta es una noticia triste a nivel nacional por los acontecimientos que se han suscitado aquí en la laguna. Por supuesto que también tenemos declaraciones al respecto de Pablo Montero, que los emitió hace unos momentos. Vamos a verlo y ahorita comentamos lo siguiente. La verdad yo estoy pues todavía muy consternado y como te digo, todavía tengo que asimilarlo, ahorita no estoy que me la creo y estamos... Acabamos de festejar la graduación de Sofía, mi sobrina, el sábado. Y después vamos a Carolina, mi y yo, pues a los últimos vacaciones que nos dejaron, pues el momento de estar en una ceremonia... ...muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y... Pues, la madre... Gracias. 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 de una banda para poder dejarse ver ante los medios estamos pendientes cuando entrevistó a Pablo Montero se nota muy afectado mucho, muy triste, Pablo mira, definitivamente no es para mí lamentablemente esta familia ha pasado por momentos muy dolorosos y el hecho de que un niño en el año 2010 precisamente el 8 de junio del 2010 imagínate tú que diferencia hay entre los días, hoy también fue el mes de junio y es lamentable este suceso que se acaba de registrar en esta familia Javier Hernández era un maquillista diseñador de imagen muy reconocido aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila inclusive uno de los mejores la verdad porque llegó a maquillar a celebridades muy reconocidas y obviamente pues gente muy pudiente de aquí de la comarca también entonces una persona que sin duda pues va a dejar un vacío aquí en la laguna sabemos Sandra Gómez si han llegado algunos compañeros artistas de Pablo Montero el día de hoy cuando tratamos de trasladarnos allá a Torreón, Coahuila nos encontramos con que había pocos vuelos de avión han llegado ¿sabe si ha llegado algún artista amigo de Montero? no lo sabemos pero extraoficialmente se sabe que en el un rato más en las próximas horas puede llegar a alguien porque si sabemos que Pablo Montero tiene muchísimas amistades entre la farándula y obviamente pues yo creo van a ser aquí su arriba aquí a la vivienda pero no es oficial todavía oye lo que no me quedó claro Sandra Gómez corresponsal de Grupo Imagen Cadena 3 en Torreón, Coahuila es ¿qué pasó o qué va a pasar con el cuerpo de Javier Hernández Rodríguez hermano de Pablo Montero asesinado el día de ayer se va a cremar se va a enterrar ya se cremó ¿cuál sea el futuro? ya fue cremado el cuerpo de Javier Hernández porque hay que hacer énfasis en el sentido que ante la violencia que se ha suscitado aquí en la comarca lagunera las funerarias no reciben no dan el servicio a aquellas personas que hayan sido víctimas por hechos violentos entonces lo que se ha hecho es cremar a estas personas entonces en este caso de Javier Hernández no fue la excepción ya fue cremado durante el día de hoy y se tiene entendido que ya está en manos de la familia wow oye que impresionante esto que nos está diciendo Sandra Gómez que las personas que mueren en condiciones de violencia no tienen no pueden ser veladas en funerarias que impactante la verdad sí pero bueno es una situación que lamentablemente estamos viviendo aquí en la laguna esperamos que esto pase y que vuelva la tranquilidad que tantos laguneros estamos esperando Sandra te saluda Ivonne Chávez y nada más sabes algo de la mujer que viajaba con Javier Hernández porque ella es bien importante para esclarecer este pues este homicidio y no sé si si esté protegido lo que sí sabemos extraoficialmente es que ella se encuentra en un hospital privado de aquí de la localidad no sabemos exactamente en cuál y también tenemos entendido que los propios familiares fueron las que los que trasladaron e hicieron que la dieran de alta en la Cruz Roja para que fuera enviada a otro hospital privado seguramente las corporaciones policíacas se encuentran ahí a los alrededores obviamente pues resguardando la integridad de esta persona que sin duda es una clave muy importante para que puedan esclarecerse sobre este hecho tan lamentable Sandra soy María Luisa Valdés oye una pregunta después de que declaró esta mujer este hay algún retrato hablado las autoridades no han dicho nada al respecto o o porque por otro lado se dice que iban encapuchados los que al parecer los asaltaron sí ese fue el móvil el asalto no se sabe aún si ya hay un retrato hablado porque bueno lo que se está esperando es que el vocero oficial de la Procuraduría General de Justicia Región Laguna que se encuentra en Saltillo Coahuila es la única persona que está facultada para hacer declaraciones ante los medios de comunicación lo que estamos viviendo aquí en la laguna es que ninguna autoridad agente del ministerio público está autorizada para poder hacer declaraciones al respecto todo se está realizando desde la capital ahí en Coahuila Saltillo repito oye que impresionante estaremos regresando un poquito más adelante contigo Sandra Gómez para ver si podemos estar en contacto con Pablo Montero que sabemos que está ahí que entendemos el dolor que le embarga y que nos sumamos a esta esta serie de personas que le mandan su cariño y su solidaridad Sandra Gómez estamos pendientes gracias muy buenas tardes y lamentamos el asesinato de Javier Hernández Rodríguez hermano de Pablo Montero y también esta ola de inseguridad que ha relatado tan puntualmente allá en esta maravillosa ciudad de la laguna Torreón Coahuila gracias y muy buenas tardes al contrario muy buenas tardes un saludo para todos y estaremos aquí al pendiente Salvador Fuinfante suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos